Hoy día tenemos un horóscopo combinado, Alvarito y Pedrito. Así que va a estar potente este horóscopo y vamos a la primera carta, que es Sagitario. Nacido el 22 de noviembre, 21 de diciembre, Elementos Fuegos. ¿Quién comienza? ¿Lo dijo yo? Ya, perfecto. Y la dejamos ahí, ¿cierto? Sí, la muestra primero. A ver, ahí. Ahí, ahí sacamos. ¿Con mi cámara, como dicen los artistas? Ahí, ahí está. La luna, arcano mayor, la luna para los de signo Sagitario. Eso quiere decir que probablemente van a encontrarse con algún miedo, con algo que les produce inseguridad, desconfianza. Van a tener que enfrentar una situación, allá está mi cámara, una situación probablemente difícil para ellos. Van a tener que enfrentarla, van a tener que ponerle el pecho a las balas, como se dice, y vencer ese temor, esa inseguridad y tomar la mejor decisión, tomar el mejor camino. Dejarse guiar por el momento por la intuición y las corazonadas. Exacto. Escuchar el para qué. Bueno, también la luna se relaciona con el linaje femenino, con la madre, con las abuelas, así que conéctese en este día tan especial. Claro que sí. Muy bien. Con la feminidad comienza todo. Pisis, 19 de febrero al 20 de marzo, elemento agua. Pisis. Mira, este es el sistema vaguito. La muestra y después despacito la bajas aquí. Bueno, esta carta indica que uno tiene muchos recursos y no tiene para qué ocuparlos todos. Así que de a poquito, despacito, en momento, Pisis, de sanar heridas del pasado. Nacido el 20 de abril al 20 de mayo, elemento tierra. Esta me está llevando la atención, así que vamos a mostrar entonces este haz de espadas, ¿cierto? Que tiene que ver con la mente, con los pensamientos, con aclarar la mente, con el meditar, con el reflexionar, con el conversar con alguien, pedir información, por ejemplo, a alguien con mayor experiencia. Entonces la idea... Pisis, el 23 de septiembre al 22 de octubre, elemento aire. Albañito. Arcano mayor, 5, el papa o el sumo sacerdote. En primer lugar, darle un significado más trascendente a las cosas que hacemos, las cosas cotidianas incluso. Tratar de buscarle un significado que tenga como... Aries, 21 de marzo al 19 de abril, elemento fuego. Albañito. Rey de oros, ni más ni menos, un rey de oros. ¡Oh, qué lindo para los aries! ¿Cierto? Para los aries, entonces, la atención debería de estar puesta idealmente en lo cotidian... Perdón, en el plano material, en lo concreto, en lo... Funciona, díganlo, háganlo, imagínanselo. Escorpio, 23 de octubre al 21 de noviembre, elemento agua. Arcano mayor, la fuerza. Bien. Conéctese con su animal chamánico. Todos tenemos un animal que nos guía en la vida. Conéctese y sienta esa energía. Si usted es un león, una trucha, una mariposa, un ave... Conéctese encarnado. En este día tan especial que nos conectamos con nuestro árbol, con nuestro linaje femenino y masculino, tenemos un gran invitado que es Álvaro Lois, medio tarotista, clarividente, escritor. Miren, o sea, hoy tenemos un programa increíble. Y si se viera recién conectando, estamos con el tarot que lo están leyendo aleatorio junto con Pedrito. El horóscopo del fin de semana que dura 48 horas. Y seguimos con el signo de Virgo, nacidos el 23 de agosto al 22 de septiembre. Y ya lo ha dicho, una buena carta para los Virgos. Una buena carta para... Esto es una buena carta, ¿eh? Y para los Virgos también es una buena carta. ¡Muy tú, Mati, Pedrito! Sí, primero es una buena carta para los Virgos porque los ayuda como a relajarse un poco, a ser más flexibles, no tan estructurados, no tan rígidos, ¿cierto? No tan críticos también los Virgos generalmente, ¿cierto, Pedro? Encuentran ese... Yo tengo una hermana Virgo, ¿no? Entonces me encuentro con ella y ya me ve algo, una pelusa, alguna cosa y me la critica. O sea, entonces con esta carta, esto es una carta de flexibilidad, de fluir, no es una carta rígida, es todo lo contrario. Es como la canción que dice que hay que ser como el junco, ¿cierto? Que se dobla, pero siempre sigue en pie. Hay una escena en la carta que es como inestable, ¿eh? Sí. Pero el personaje está tratando de hacer lo mejor que pueda para mantenerse. Energía del dinero, amarlo, quererlo, desearlo. Porque si uno no es ambicioso, ¿cómo va a llegar la comodidad? Acuario, 20 de enero al 18 de febrero, elemento aire. Para Acuario, el 10 de espada, una estupenda carta, ya que yo llamo esta carta como una especie ya de tocar fondo. Y cuando uno toca fondo... Muy bien, qué rico. O sea, eso quiere decir que se va a relajar. O sea, van a renacer. Ay, qué rico. Yo tengo una hija Acuario de la Unión y quiero que renazca, que esté feliz. Géminis, 21 de mayo al 20 de junio, elemento aire. Ah, voy a leer mi signo, mira. Estupendo. Bueno, templanza. Mira, Alvarito sacó su propio ángel. Templanza. Sí, hay un ángel en la carta. Eso es muy importante porque puede haber también asistencia espiritual. Hoy día justamente estamos hablando del tema del contacto con el plano espiritual, ¿no? Es una carta que nos ayuda como a negociar con los demás, a coordinar, claro, de pronto esas ideas opuestas, ¿no? La solución, no en el problema, sino nos enterramos mucho más. Capricornio, nacido el 22 de diciembre, el 19 de febrero, elemento tierra. Aquí está la carta para Capricornio. Qué carta más linda, la rueda de la fortuna. Todo gira, todo cambia, nada es estable. Eso es lo lindo de la vida, que nada se queda para siempre. El cambio ocurre todos los días. Leo, 23 de julio, 22 de agosto, elemento fuego. Alvarito. ¿Qué leo para Leo? La estrella, arcano mayor. Han salido varios arcanos mayores, ¿ah? Que tienen una fuerza especial, ¿no? Que es un día potente. Es un día potente, claro. La estrella, la renovación de la confianza, de la esperanza. Si usted ha estado de pronto complicado, ¿no? Las cosas no han salido como ha querido. Esta es una carta que recuerda que hay que mantener la confianza en uno, pero también la confianza en la vida. Por eso el personaje de la carta está desnudo en un paisaje natural, en la naturaleza. Y que todo pasa. Está conectado con todo, claro. Tú ves. Para mí también es recomendable darse un baño con cristales, cantarle la divinidad, ser feliz, sumergirse. De 1 de junio al 22 de julio, elemento agua. El último signo. Cáncer. Ah, ¿y esto? La diosa de la luna. Ah. Son cartas adicionales. Ya. Mira, leamos la junto, ¿no? Porque no conocía esta carta adicional de esta baraja. Por algo habrá salido la diosa de la luna. La diosa de la luna, para los cánceres, bueno, es la diosa que los rige. Hacer rituales, cantarle a la luna, invocar a las abuelas, a todo el linaje femenino y hacer grandes...